el famoso ají brujito así le decimos aquí en panamá a este chile o ají no sé qué otro nombre tendrá a nivel mundial chile de árbol no sé pero aquí le decimos ají brujita porque nace totalmente silvestre o sea usted la encuentra en la finca en lotes abandonados en su patio de repente nace una planta usted se descuida cuando limpia y aquí está y lo peor de todo que la gente llegue y lo prueba ahí sí hay picante y se pican enormemente señores este aquí es más picante que el chile o que el habanero yo saben es mi percepción pero éste nace silvestre entre más lejos de la ciudad está está mejor y a veces nace dulce a veces nace picante y su método de reproducción son las aves las aves se comen aquí vemos uno que está ya mordido de ave o comido de ave o picado de ave como usted quiera su método de producción en las aves se llevan el ají se lo comen y esparcen las semillas a buscar otro por aquí otro ejemplar en este ejemplar espectacular este está madurando este el que me voy a llevar porque éste es lo mejor que hay para hacer un cevichazo si usted tiene una persona que es alérgica a los mariscos le hace un ceviche de patita de pollo y es lo mismo así que a ver este otro que me voy a llevar totalmente silvestre aquí bastante miren y me voy a llevar verdes también en este local aquí abandonado y miren como esto logí silvestre para hacerme un cevichazo hay más verde miren aquí hay uno verde y uno verde así que todo eso me lo voy a llevar y aprovechar la oportunidad nos vemos en la próxima y no les voy a dar ceviche jajaja